Bufete y directivos, diputados y diputadas. En el día de hoy, hacemos uso de este turno previo con el objetivo, primeramente, de informar a todos los dominicanos y dominicanas que nuestra organización política, el Partido Reformista Social Cristiano en ara de hacer un relanzamiento de nuestra organización se aboca a celebrar el próximo 30 de octubre del presente año su Convención Nacional de Delegados en donde vamos a elegir las nuevas autoridades de nuestro partido. Con esta acción, nuestro partido se prepara para colocarse en el sitial que le corresponde. Estamos llamando a toda la militancia del Partido Reformista Social Cristiano a estar atento a los movimientos que a partir de hoy se están haciendo en nuestra organización política. Una convención en donde todos los compatriotas podrán participar libremente por las posiciones que aspiran. De igual forma, aprovechar el escenario para invitar este jueves 1 de septiembre a la misa que va a celebrar nuestra organización en ocasión del 116 aniversario del extinto líder, presidente Joaquín Balaguer, un visionario que lo dio todo por su país, que se entregó por la patria. Finalmente, nuestra bancada está pidiéndole al Ejecutivo, al Presidente de la República, está pidiéndole a los empresarios una acción de nobleza. En este momento, el alto costo de la canasta familiar demanda un aumento salarial general. Los propios empresarios en una acción de nobleza lo están planteando. Sin embargo, no se trata que ellos lo planteen, sino se trata de pasar del dicho al hecho. El país necesita un aumento general de salario y nuestra bancada está asumiendo esta bandera. Finalmente, invitamos a todos los dominicanos y dominicanas a que el día 7 de septiembre participemos militantemente en una marcha nacional que está convocando una serie de organizaciones sindicales y gremiales encabezadas por el Colegio Médico Dominicano. No podemos seguir en las arbitrariedades, en las injusticias que en estos momentos se están perpetrando desde las ARS y desde las AFP. una persona que va a solicitar una pensión, tiene que pasar mil vicisitudes para lograr una pensión de miseria. una persona que hace uso del sistema de salud mil vicisitudes y es por ello que nuestra organización el día 7 va a marchar con el pueblo pidiendo la eliminación de estas instituciones que han convertido la seguridad social en un negocio personal y de grupos oligárquicos de la República Dominicana. concluyo diciendo, no más AFP, Pedro Julio, concluyo diciendo, Pedro Martínez, no más ALS. Muchas gracias, señor presidente.